Hoy para mi es un día especial, yo saldré a la dieciocho Hoy para mi es un día especial, yo saldré a la dieciocho Podrán caminar, aunque el día ni día aún cuando el sol ya se esconde Podrán notar a este gran vaginón, a la luz de la luna Y acariciar el niño con toda la misericordia Que casará, que en fin no habrá, que en fin no habrá, que en fin no habrá Y al despertar, ya tu no hay más habrá, lo que te recordaste Caminaré, abrazado de amor, por la primera magia Descubriré que la pieza es mejor, cuando todo esté oscuro Sin lagrimas, me la vuelvo a poner, animado a la puerta Que se abrirá, como mi corazón, un año que echa miel Que pasará, que en fin no habrá, que en fin no habrá Y al despertar, ya tu no hay más habrá, lo que te recordaste Ya tu no habrá, lo que te recordaste